Bienvenidos a esta 25ª Feria Nacional del Árbol y de la Esfera. Esto que está haciendo el presidente también es un conjunto de acciones que se están sumando al proyecto de reactivación económica del gobernador. Felicidades a todos por lo que están haciendo en Chinaguapan. Hay que seguir así. Recibamos en este escenario y en esta pasarela a Jamie, la que será coronada el día de hoy como nuestra reina de la 25ª Feria Nacional del Árbol y de la Esfera. Está siendo coronada Jamie como nuestra reina, Jamie I, reina de la 25ª Feria Nacional del Árbol y de la Esfera. Recibamos un cordial saludo de nuestro gobernador, Luis Miguel Barbosa. Jamie, muchas felicidades. Gracias por la invitación y que reviva Puebla. Un fuerte aplauso nuevamente para Jamie I, para su familia. Muchas gracias a todas, a todos y bienvenidos. Buenas noches, Chinaguapan. ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Qué bonito, qué 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 Gracias.